¿Cuáles son las 12 planteles públicos públicos? De 13 planteles, 12 que son públicas, dos no han iniciado por el asunto de lo que ya mencioné. Y estamos esperando que las condiciones sean suficientes para que esas escuelas ya posiblemente reinicien las actividades. Mientras se continúa a distancia en esas escuelas y en las demás, que repito que ya retomaron, sí están trabajando de manera escalonada, considerando los padres de familia y autoridades, y van en buen camino. Yo creo que conforme vaya pasando el tiempo, y conforme se van dando las condiciones, esas escuelas van a ir retomando normalmente las actividades sin llegar, lógico está, sin llegar al 100%. Lo que nosotros estamos haciendo y la recomendación que se les ha dado a los directores es que sea de común acuerdo, primero. Segundo, el regreso es voluntario. No hay ninguna necesidad que los padres firmen algún documento por el regreso a clases. No hay esa condición. Van a regresar conforme se den, dando las condiciones en cada institución, en cuanto a las condiciones higiénicas y sobre todo la situación de la pandemia. Las empresas que han trabajado ahí no han concluido con las obras y los salones que ya se han terminado aún no han sido entregados formalmente. Debido a esto, por ejemplo, en esas dos escuelas las clases no han reiniciado, continúan a distancia.